Estamos aquí como todos los años para dar las actividades que se empezaron las semanas culturales a primeros de mayo. Hemos hecho charlas, hemos hecho viajes a Avilés, al centro Neumeier, a Casco Viejo. Y luego fuimos recibidos con la alcaldesa de Avilés, que ya conocía yo el ayuntamiento, que es antiguo, y le pedí por favor si nos lo enseñaba. Y nos lo enseñó ella todo, y estuvo con nosotros, sacó fotografías con nosotros y todo. Cuando estuvimos en el Neumeier, nos lo puso ella gratis y después fuimos a Gijón a ver el jardín botánico. Ese fue el primer viaje. Viaja a la ascensión a Oviedo, el día de la ascensión. Y después fuimos invitados también por la Consejería de Galicia para el día del Centro Mayor, que fue en Porriño. Un día también espléndido, ya llevamos cuatro o cinco años que nos invitan. Y también hemos hecho charlas, coloquio, con la policía, la Guardia Civil de aquí de Navia, sobre los robos y muchas cosas más. Que ahora ya no me acuerdo, tenéis que perdonarme. Y ahora quieren venir a darnos otra charla, no sé sobre qué. Pero bueno, lo más principal es ahora, la asociación El Encuentro, hace todos los años una comida, un homenaje a los dos socios mayores, que este año le toca a Gonzalo Álvarez Alonso, socio número cuatro, que fue el pionero de este centro, junto a Ledú, Pepín, como le llamamos todos, y el primer presidente fue Ayonga. Y el segundo fue José, que le llaman, que estuvo en la farmacia de, eso, que le llamaban Don José en el fútbol. Y el tercero fue Pepín de Panoyo, para mí es Pepín toda la vida, porque fue un buen presidente. Y Gonzalo estuvo todos esos años con ellos de secretario aquí en el centro. Y bueno, ese es uno, el que va a ser, vamos a dar el homenaje con una medalla de oro, que es la Virgen de Comodonca y Cadena. Y la segunda es Doña Elvira Fernández Pérez, socio de 1859. Se hizo socio el año pasado, pero claro, tiene los años. Y es de Santi. Esa todavía no sé explicaros la vida de ella, porque aquí van a hablar los nietos de Gonzalo, los hijos, lo que fue la vida de ellos, de él, vaya. Y esa no sé, todavía los llamé para que vinieran por aquí. Eso es el día 6, a las 7 de la tarde. Y después de eso, el coro Villa de Navia canta en honor de los socios. Y después pasamos al domingo, que es el día del socio, que con la comida en el cátiren de los olivos. El precio del menú es de 30 euros, pero para los socios aportará la cantidad de 18 euros. Y el centro pondrá 12. Y el vale, como ya saben todos, se entregará en la oficina previa presentación del recibo de pago del presente año. Y el que no se es socio, paga los 30 euros.